Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Nos pasas a tu cosita, bella. Hoy están bien ricos. Uy, sí, sí. Gracias. Bien ricos. Bien ricos. ¿Aló? Maxi. Sí, ven. Maxi. Claro, sí, sí. Toma. Gracias, qué amable. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bien, Maxito. ¿Qué han hecho? Sí, Maxito. Aquí, trabajar. ¿Y usted? Ok. Ah, sí, también. Aquí, tabulando como siempre. Ah, bueno, muy bien, Maxito. ¿Y qué más? ¿Qué investigación tiene? Ah, investigación, David. Me puede entregar datos. Yo los sigo escribiendo aquí en el Padre. Maxito, hoy estamos armando nuestro Excel, nuestro cuadro comparativo de con cuántos tragos nos emborrachamos, cuántos tragos pierde el control, con cuántos tragos pierde el control, con cuántos tragos prendos, y nos está contando también con noticias de voz. A ver, yo introduzo mis datos acá, yo pierdo el control con ocho, puede ser, con ocho estoy hablando bobadas ya. Ocho, y aquí salió ya el estudio que tenemos para hoy, perfecto para viernes, un estudio cuantificativo para adivinar datos exactos. Eso no tiene sentido adivinar datos exactos. El título del estudio es el título del estudio. Uy, uy, lo van a cortar, Maxito. Uy, lo van a cortar porque no se lo sabe. No, 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 no. Hablen algo, hablen, ayúdenme. Maxito, ¿le pasó lo mismo que ayer? Tiene que estar con la vida, París. Aquí está el título del estudio que tenemos para hoy es test de usted con cuántos. Uy, un estudio para dentro de ti. Tenerse en la vida de las personas y así saber con cuántos datos exactos que estimulan a la gente. Está matando tiempo. Sí, de usted con cuántos. Es la introducción. Ah, sí, ¿cuántos? Por eso, para que nada entienda, vamos con un extra. Eso. Un extra. Ahora sí. Extra. Extra, extra. Extra, extra. Test de usted con cuántos. Y salgamos de esta de una vez, la pregunta necia. ¿Con cuántos compañeros íntimos han estado? Oh, oh, oh. Usted con cuántos. ¿Clinch? A ver, vamos a ver la mesa de trabajo. ¿Hay que decir? Yo aprendí a responder. Claro, claro. Yo sí. Sí, sí, claro, pero ¿cómo que no? Yo sé, David, ahora, la primera persona, un desliz y con la actual. Tres, muy bien, David. Ahora, Nat. Ay, Dios tanto. No, pues yo no, no. Nat, responde la pregunta. Nat, no ha aprendido. Muestra vez. No ha aprendido nada en este programa. No, es que yo sé ser sincera, que es diferente. Karencita. A ver. Mi primer desliz. Mi novio y tú, mi amor. Ahora yo, ahora yo, ahora yo, sí. Yo mi primer desliz, o sea que Karencita tuvo otro desliz, porque yo mi primer desliz. Ah, mi primer, por eso el segundo y ya. Yo voy a contestar también, sí, eso sí. ¿Y tú, Nat? La primera vez, una cosa toda loca, y tú, mi amor. Ah, Maxi la tiene clarísimo. El Maxi la tiene clarísimo. Ya sepa que no me enreden. A ver, Nat, ¿cómo es? Yo sí digo la verdad. Seis. A ver. ¿Seis? Y tú, mi amor. Y tú, mi amor. Seis y tú. Seis y tú, mi amor. Siete ahí. Vamos sumando. Test. ¿De usted con cuántos? ¿Con cuántos? Top número diez. En realidad de la soltería, me pon diez. ¿Con cuántos? ¿Con cuántos minutos? Uy. ¿Con cuántos minutos? O sea, si fuera soltera. Karin. Eso dice un amigo, no sé si en la mesa también. Ah, pero es chévere conversar hoy, es viernes que va. Un amigo, David, dice, por si usted diría lo mismo. Si yo fuera. Ah, no, no, no habla así. Si yo fuera una vieja sería más per... Test. Test. ¿De usted con cuántos? Test. Dos. ¿De usted con cuántos? Averiguando hoy a propósito de nuestro tema de con cuántos. Se emborracha. ¿Usted con cuántos? Cualquier cosa. Señor de los números. Venga, cabine. Ayúdenme. Top número diez. ¿Usted con cuántos minutos bajo el chorro tiene para bañarse bien? También responde nuestro elenco, Che Verón, de esta mesa de trabajo. Che Verón. O sea, todo con cabello, sí. Sí, 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 para bañarse. O sea, no como que de medio bañado. No, no, no. No para bañarse bien. Con cabello y todo, seis minutos. Seis. Uy. Uy. Rápido. Yo tengo el pelo más corto que Nata. Un poquito. Y me emboró lo mismo. ¿Sí? Sí, claro. Sí, se estrega mejor. No, yo me emboré dos cancioncitas. Sí, se estrega mejor. Sí, se tiene que depilar hoy en día, ahí va avanzando. Pero una bañada normal, con shampoo, con acondicionador, tratamiento. Seis minutos, David. Max tiene pinta que se demora media hora. No. Media hora. ¿Qué? Sí, sí, sí. No me emboré. Veinte minutos. Sí, escucha. No demoró veinte minutos. Max tiene pinta de que se demora media hora. Ah, Max. Es que pensé que estás haciendo que yo. Max. Yo tres. ¿Tres? ¿Con cabello y todo? ¿Tres minutos? Me toca, no tengo de otra. Con el pelo hambre. ¿De verdad, Karencita? ¿Y si quieres bien bañada? Qué flash. Pues, sí, pues como dije, una vez que por salud solo debía lavarse uno alas y motor y el pelo me lo lavo todos los días. Pero tengo tres minutos. ¿Tres? Literal. Tres. Exacto. ¿Cómo? 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 ¿Y test de usted con cuántos? Uy, hagamos un día de canciones para bañarte. Top número nueve. Uy, buena idea. ¿Con cuántos capítulos de una temporada, de una serie, tiene antes de apagar el TV? Tres. Yo cuando... Mínimo tres. Tres. Yo, por ejemplo, tuve un problema con la casa de papel. Y es que yo llegué al apartamento y me veía uno y decía otro. Sí. Terminaba viéndome como cinco. Cinco eran tres semanas y me acostaba a las dos de la mañana viéndome la casa de papel. Es que si a uno le gusta mucho, uno sigue derecho. Cinco capítulos. Además, en la trampa, por ejemplo, que tiene Netflix, me parece brutal que uno no se da cuenta en qué momento se acabó el capítulo. No, tres segundos y ya te metió el otro capítulo. Ah, vieron, pero ustedes no creen que estamos atrapados por las redes y todas esas cosas. Les recomiendo un libro que se llama Hooked, que explica cómo están hechas las redes para que no podamos parar. Si fuera más intelectual este estudio preguntaría cuántas páginas del libro lee usted antes de acostarse. Pero sé que qué bobada. Sí, señor. Nadie. Sí, yo leo antes de acostarme. Yo también. Sí, sí, pero test de usted con cuántos. ¿Cuántos? Top número ocho. ¿Con cuántos días de mugre lava, lava su jean antes de volvérselo a poner? Si es de color oscuro, tres posturas. ¿Cuánto aguanta? Veinte posturas. Tres posturas. Si es clarito, ¿cuánto sería? Veinte posturas. Si es blanco, solo una. Blanco. Ah, solo una. Si es veinte o veinte. El jean blanco es muy tierra caliente, ¿no? Gris. Gris clarito. El jean blanco es una. Muy Miami. Nada, además de que tú sales con jean blanco. Claro, yo tengo jean blanco. Miami, sí, señora. ¿Jean blanco para Bogotá? Sí. Miami Vice. Jean blanco para Bogotá. Qué malo tiene, nada. ¿Y zapato plateado o normal? No, tenisitos, unas combes. El jean aguanta mucho hasta que va uno a emborracharse. O la de ahí queda volviendo a cusca. Pues antes. Test. ¿De usted con cuántos? Oye, Amas está corriendo. ¿Cómo se le ponen a cortar ese top? ¿Qué le pasa? Tranquilo, respire. Tengo un miedo. Es ocho y media. Es como el top terminal. Sí, como, ay, me van a cortar. Me van a regañar. ¿Cuántos minutos puedo hablar yo antes de que me corten? Señor de los números. ¿Qué sigue? Top número siete. ¿Con cuántos likes en una publicación suya en Instagram queda satisfecho? Contesta, David Rodríguez. Uy. Con mil. ¿Con mil? Mil. 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 No tienes ni una foto que tenga mil. Mil. ¿No? Pero Nata, que la pelea. Uy, uy, Nata ya revisó. Nata ya revisó. ¿Cuántos tiene una publicación de uno normalmente? No, eso depende de los seguidores que tengo. Nata, para que te muerdas. Karencita no mira. Un momento, Maxito. Quiero que Nata se muerda en la media y mire mi última foto. Ay, sí, tiene. Esta publicación que dice, este viernes hay Vibra Party Disco con Karen DJ y DJ Max Milford. ¿Y qué tengo que mirar? La reproducción de mí o me gusta. Los likes. Karencita. Uy, David puso un brazo de reina y tiene mil cien. Sí, es verdad. Ah, bueno. Ahí está, Nata. Déjela en ti. Malle Guerra. No los likes. Fue la última. Malle. O sea, no sé cómo mirar. O sea, y Nata. Y Nata. Yo, no. Pues la verdad, no. No sé. Ay, sí, claro. Debe ser capaz de fijar en los likes. Ay, no, es interesante. Seguido. Ay, van dos, tres, van cuatro. Ramiro ya le dio like. Me fijo en los likes. Háganla. No, se fijan los likes. Mil cincuenta likes. Mil cincuenta likes. Uy, Karencita. Pero, ¿con cuántos está feliz? Bueno, Karencita, sí le creo que no se fijan los likes. A Nata, no le creo. Ni cinco. ¿En serio? Sí, Nata. ¿Tes? No, si acaso estoy pendiente de la persona que me gusta por el resto. No le creo. Es porque David dijo mil, ella ya está brava. Ya está rayada, sí. Ya está rayada. Yo no me fijo. Qué bobo. Ya está rayada. Ustedes saben que yo recuerdo eso cuando algo me da envidia. Está rayada. Ay, sí, claro. Esto sí le dio envidia, de verdad. Déjenla. Déjenla en paz. Test. ¿De usted con cuántos? Top número seis. Antos. Antos. Este, este punto varía, ¿cierto? Hay varias preguntas que hay que resolver porque es gastronómico. ¿Con cuántos trozos o presas de pollo queda satisfecho y para de comer? Tres. Presas de pollo. Son tres. 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 Muy bien. A no ser que sean, que le dejen a uno las dos alas. Se queda uno muy mal. Una patica. ¿Pero cuál es su presa favorita? A ver si somos compatibles. La pata. La patica y el alita. La pata. El alita. O sea, ¿quién se queda con la pechuga? La pata es otra. La pechuga me gusta, pero la mitad no más. La pata es la de las uñas. Es que la pechuga es muy seca. Sí. Solo la mitad. Sí, es que la pechuga es abundante, pero como insípida, como sin chiste. Hay que sí, sí, sí. Como nada. Sí, es verdad. En cambio a zapatica le sale sabor. Muslo contra muslo y ala. ¿No vas a poner palabras en mi boca en este, Maxi? ¿Con cuántos trozos de orroyos de sushi tienen? Dieciséis. 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 Con doce. Cinco. Doce. Doce. Con doce. Cinco. Buenos días los que vienen ahí. Once para quedar suñado. ¿Con cuántas porciones de pizza están teteados? Delicious. Dos. Dos. Dos, sí. Dos. 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 Sí. Oiga, me gustó este juego mucho. ¿Con cuántas alitas picantes están emulidos? Una. Un de Macarty's. Por ahí en el diez. Diez. Qué rico, diez. Picantes, una. Diez. ¿Una? Una picante, sí. No, no, no. ¿Pollitos, tú no pruebas gel habanero? Uy, no, pero hasta allá tampoco. Yo sí quiero probar. Yo quiero probar. O sea, diez. Yo sé que yo lloro. Diez alitas. No, yo una. Diez. Yo una. ¿Sigo comer algo jugando? Pues, ¿pa' qué? Si soy malo palpicante. Dios mío, llegamos a la mitad de este estudio. La mitad de este estudio. Extra. Extra. Es un extra. Es el test. ¿De usted con cuántos? Ay, ¿ya no hay más de comida? Se acabaron, ¿no? Ah. Es el test. Para saber usted con cuántos, con cuántos minutos. No, no, este es muy largo, lo voy a mover. ¿Qué le pasó? Sí, sí. ¿Con cuántos goles cree que está asegurado el partido de su equipo favorito? Cinco. Con tres. Con tres. Cuatro. Cuatro. Sí, sí. Tres. Cuatro. Con tres. Cuatro. Con dos. Es que hizo partidos en los que llevamos dos goles de diferencia y uno dice en qué momento perdimos. Me hace dar mucha risa cuando hablamos de fútbol. Yo creo que con Pollo somos amigos hace unos ocho años, no sé cuántos. Y raras veces Pollo me ha visto llorar. Y nunca me cantaré de la anécdota de cuando nos eliminaron del Mundial en Brasil, como yo lloraba y Pollo no sabía qué hacer conmigo. ¿A qué vaina? ¿A qué vaina? Pollo, exacto. Era como que se le notaba que no sabe consolarlo a uno, claro, si uno tiene una amiga que no le ha llorado en diez años y de repente la ve ahí huagada en llanto por un partido. Puede ser una vida que vaina. La vida y consólame. Qué vaina. Que a esta hora nos acompaña a las diez y diecinueve en Vibra en las Mañanas con la investigación del Instituto Milford que hoy dice ¡Anton! ¡Anton! ¡Test! ¡Test! ¿De usted con cuántos? ¡Anton! Una serie de dudas para adivinar. ¿Cuánto aguanta usted? Y el número cinco es... Ahí va. Atención a esto. ¿Usted con cuántos minutos de antelación llega a una cita? Y hay varios segmentos acá. A una cita médica. Ahí va. A una cita médica faltando quince minutos. Quince minutos. Diez minutos, Nata. Diez minutos, diez minutos me parece. Bueno, no, yo llevo diez minutos después. Eso, yo llego cinco minutos después con cara triste para que la señora de la recepción me quiera. ¿Y si me lo quiere más? Yo vengo de una vereda. Eso, ¿a cuál? De una vereda. Ay, qué excusa, pues siempre viene de la vereda, calcula el tiempo. Sí, sí. Ay, pero es que a veces no sé, no sé cómo estará la... A una cita amorosa, ¿con cuántos minutos de antelación llegan? Diez tarde. Uy, no. Diez minutos tarde. Sí, es verdad. Cinco buen punto. Las mujeres. Diez tarde. Sí, las mujeres siempre van a llegar más tarde que uno. Yo cinco buen punto. Y David, cinco. Cinco buen punto. Y si llegó antes, esperó afuerita. Eso, para llegar a hacer el hambre. A una cita de trabajo o entrevista. Uy, no. Veinte minutos antes. Quince antes. Quince antes. Quince antes. Porque me da pena llegar agitado. Y a mirar, para mirar también a los que están en la entrevista antes que uno. Claro. A ver, la verdad. Mirar la competencia. La posible competencia. Eso. Este estudio titula hoy, ¿usted con cuántos? Top número cuatro. ¡Un dos! Ahí va. ¿Con cuántos minutos está a gusto hablando de preámbulo antes del clímax de la pasión? ¿Hablando de preámbulo? ¿Uno habla de preámbulo? No, no, sí, sí. O sea, minutos hablando de preámbulo. Ah, ya entendí. Ah. ¿Con cuántos minutos hablando de preámbulo? ¿Cuánto necesita usted de preámbulo? Sí. Unos tres minutos. Yo creo que la regla... Tres. Una canción y ya. Muy idiosando. Una canción y listo. Increíble. Karen es... Shake it, Karen. Karen es diferente. David. Yo, Maxito, la regla de oro para mí podría ser veinte. Veinte minutos. Está bien. Está bien, sí. Veinte minutos. No, a ver. ¿Y nada? O sea, me quedan diecisiete de aburrición. Pero ¿por qué aburrición? Eso no habla bien de... O sea, hay cosas para hacer en diecisiete minutos. Claro. Claro, Karencita. Es que preámbulo no es mirarse. Debo decir eso. Sí, no es conversar. Claro, leer un poema, ¿no? Estoy molestando, no me molestes. No es preámbulo de Salo, Shakira. ¡Ay, Javi! ¡Cuida! ¡Uy, Dios mío! ¿Qué es eso? Ya hablamos. Cada mañana tu corazón no late. Y a esta hora vamos a comunicarnos con el Instituto Milford para que termine su investigación que se llama Antos. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Test de usted con cuántos? ¡Haltos! Señor de los números. Contando en sus dedos para cuál vamos. Top número tres. Para el tres. ¿Usted con cuántos minutos de estas tandas musicalas? ¿Musicalas? ¿Musicalas? No, no, es musicales. Musicales, machito, sí. Minutos de estas tandas musicales. Ya está harto y quiere cambiar. Uy, yo con... ¿Vallenato? Tres. Ahí va. Para mí, tres es la medida perfecta. Tres vallenatos. Tres vallenatos está bien, ya. O sea, por tandas, tres vallenatos, tres alzas, así es la medida perfecta. De a tres. Yo prefiero ninguno. Si es uno de Carlos Vives, de los viejos, sí está bien. Pero, entonces, uno para ser políticamente correcto. O sea, no tantas, Maxito, de a una canción, por género. Una, una. De a una no, dos. ¿Cuántas? 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 ¿Cuántas salsas? Tres salsas. Aguanta. Me parecen muy eterno. O sea, tres salsas. Tres salsas no puedo. Una salsa. Sí. Una salsa. Me parecen eternas. Tres salsas. Una salsa. Los merengues. ¿Cuántos reguetones? Uy, eterno. Las checumbias. Las checumbias. ¿Cuántos reguetones? Tres. Tres reguetones, está bien. Es que los reguetones, Maxito, como son corticos, son más fáciles. Dos. Dos. ¿Cuántas electro? ¿Electro? Ah, no, electro, sí. ¿Tres horas? Tres horas de electro para David. Tres horas de electro, sí. Por favor. ¿Cuántas rancheras y populares? Tres. Uy, unas veinte rancheras, rancheras de las clásicas. Vicente Fernández. No. Veinte. Veinte. Tres. O sea, la tanda de rancheras de Karen es de veinte. De veinte. Veinte. Me encantan las rancheras. Pero no el nuevo popular, sino la ranchera. El nuevo popular, ok. Tres rancheras. El nuevo popular, espero, aguanto por ahí quince minutos y espero que sea la última para irme primero. Tres. ¿Usted con cuántos? ¿Usted con cuántos? Número dos. 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 ¿Usted con cuántos? ¿Con cuántos orgasmos por pasión está satisfecho o satisfecha? Uno. 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 Uno orgasmo por pasión. Sí, de pronto dos, pero más uno. ¿Cuántos orgasmos por pasión? Dos. Uno ya bien. Uno, sí, uno está bien. Uno, uno. Uno por pasión está bien. Es que el marcador quede dos, uno. Está muy bien. Dios mío, ¿qué conteo? Tan impresionante. Creo que vino un extra. 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 Un extra. ¡No! Test de usted. ¿Con cuántos? El extra. ¿Con cuántos escándalos descalifica a un político? ¿Con uno? Pero es comprobado. Con uno. Pues todos juntos. Todos juntos. Pues es que es humano. Hay un montón de investigaciones. No. Son 80 investigaciones. ¿Con dos investigaciones o con dos comprobaciones? Investigación comprobada, ya chao. Pero sí hay 40 investigaciones sin comprobar. ¿Alguna de esas es verdad? Porque hay tantas. No sabemos. Pero sin comprobar. ¿Cuarenta? Esa es la vaina, es que sin comprobar. Sí, sí, pero cuarenta investigaciones. Y es que también hay muchos chismes de bando y bando, muchos intereses. Es que, uff, terrible. Sí, pero hay unos que tienen dos o tres. Y uno dice, bueno, ahí va. Pero ¿cuarenta? ¿Cuarenta? ¿Se pasó? Bueno, en fin, cada uno verá con cuántos. Igual hay gente con cuarenta que sigue ganando elecciones, entonces no los descalifican nunca. Test de usted con cuántos. Top número uno. ¿Cuántos rones antes de entregarse? Ahí va, eso es distinto. No hay que entregarse con ron, hay que entregarse a conciencia. No, pero uno se puede entregar miti, miti. ¿Con un ron y a conciencia? Sí, claro. Con quince rones ya. ¿Quince rones? Mancito, si yo estoy seguro que me voy a entregar con un ron, ya un ron y me entrega. Ah, no, pero David no vale. Así debe ser. David se entregaría sin el ron, no vale. No, David se entrega con frutiño. Con frutiño se entrega David. Ahí está. Estás escuchando Vibra en las Mañanas.